Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad le contaremos los resultados de la necropsia realizada al cadáver de Alfonso Cano. Desde Colombia nos informa nuestro corresponsal, Carlos. Adelante Carlos con tu información. El fin de Alfonso Cano. El bombardeo duró 3 minutos. Una bala acabó con su vida. Escasos 3 minutos duró el bombardeo al campamento del máximo cabecilla de las FARC, alias Alfonso Cano, según lo reveló el subcomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, General Flavio Enrique Ulloa. Sin embargo, luego siguió la operación terrestre, en desarrollo de la cual fue abatido Cano. Aunque fue impactado en varias partes de su cuerpo, una sola bala determinó la muerte de Guillermo León Sáenz, según lo reportó el Instituto de Medicina Legal de Colombia. El proyectil de arma de fuego le penetró por la región anterior del cuello, es decir, por lo que se conoce como la manzana de Adam o vulgarmente el coto. La bala afectó una zona anatómica llamada el mediastino, donde se alojan importantes órganos vitales, como el callado, traquea y esófago, entre otros. El disparo afectó partes estructurales vitales, donde poco o nada se puede hacer para salvar la vida. El impacto de proyectil de arma de fuego que recibió el guerrillero abatido y que le afectó al mediastino, se define en balística como una herida limpia, y atravesó el cuello. Según el informe técnico, por las características de la herida, esta fue causada por una bala de alta velocidad, y disparada a larga distancia, pues no hay ahumamiento ni signos de combustión de granos de pólvora sobre la piel, tampoco tatuajes. Solo hay anillo de enjugamiento, morado por causa del hematoma alrededor de la lesión, y anillo de limpieza, zona oscura sobre la piel donde el proyectil deja sobre la piel las impurezas del cañón del arma antes de ingresar al cuerpo. En consecuencia, según el informe forense, no se trata de un impacto a corta distancia ni de un tiro de gracia. En el bombardeo al campamento participaron 15 aeronaves de ataque de la Fuerza Aérea y fue secundado por una operación en la que participaron más de 900 uniformados del ejército y de la policía. Fue una operación aérea de precisión efectuada por la Fuerza Aérea Colombiana, en el sitio conocido como Cerro Tijeras, en jurisdicción del municipio de Suárez, Cauca. Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, máximo cabecilla de las FARC murió como resultado de combates con tropas del ejército nacional, que durante días y noches enteras seguían el rastro del cabecilla. Los combates se registraron en el marco de la Operación Conjunta Odiseo, en el occidente colombiano, hasta donde luego de varios días de seguimiento e inteligencia se logró llegar al sitio exacto donde se escondía alias Alfonso Cano, con su anillo de seguridad, integrado por cerca de 20 hombres. La operación militar tuvo los ingredientes de una maniobra estratégica, cuidadosamente planeada y con una excelente inteligencia, que permitió ubicar y neutralizar al cabecilla. Tras 33 años de militancia, alias Alfonso Cano cayó abatido en medio de una operación conjunta que inició el fin de semana anterior. Según el reporte de las fuerzas militares, los comandos especiales iniciaron su acercamiento al cabecilla guerrillero luego de recibir importante información de inteligencia del ejército que indicaba el último sitio donde se escondía, quien permanecía con un pequeño grupo de seguridad. Las primeras informaciones registraron la muerte de sus más cercanos colaboradores. Allí cayó alias Patricia, compañera sentimental de alias Alfonso Cano. De igual forma Efraín, jefe de seguridad del cabecilla y alias Jameso el Zorro quien se desempeñaba como radista y hombre de confianza de Cano. Luego de este primer resultado, y tras el registro del AVEA por parte del ejército nacional, se encontraron evidencias certeras que podrían indicar que en el sitio muy cerca de allí podría encontrarse el máximo cabecilla de la organización terrorista. De inmediato se inició una segunda fase de la operación que contempló el despliegue de tropas y cierre de corredores de movilidad para evitar que alias Alfonso Cano escapara del lugar. Transcurrieron pocas horas y pasado el mediodía del viernes, cuando alias Alfonso Cano intentaba escapar del cerco militar fue sorprendido por unidades de las fuerzas especiales del ejército, que venían tras su persecución. De inmediato se produjo un enfrentamiento armado en el que resultó muerto alias Alfonso Cano. Una vez conocido e informado el resultado, al sitio de los hechos se desplazaron autoridades judiciales con el fin de establecer plenamente la identidad del jefe guerrillero. Hacia la medianoche y luego de varias pruebas técnicas se pudo establecer que se trataba del cuerpo de Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano. Reconfirmada la noticia, el ministro de defensa y la cúpula militar dieron a conocer al país el histórico hecho. Bueno amigos que pasen un buen día. Muy pronto otra noticia de interés. Hasta la próxima.